De la intimidad, del cielo, hay un mando abandonado en el cuello quieto Quiero mis kilómetros, de la estrella y el silencio, vamos a ver si el muro todo Bueno estamos aquí con los muchachos, afuera del toque, ya va a empezar el beta Vamos a dar la entrada a la banda, como es el spot Y estamos en Bosa, en la localidad de Bosa Bueno estamos aquí en la afuera del evento Pero aquí estamos, dando moral y esperando que los muchachos se activen y se viene lo mejor de Gregory ¿Y dónde estará Deja Vu? Y aquí está el Deja Vu, activado, los pan allá de atrás, bambalinas, esperando que se active el show como es Vamos negro a romperla Hola, ¿sabes ahí? A la calle acá Vengan a mano, gente para el Open을, muere la voz Muerte aquí, muere Pérez Pero ese que rojo el rapide en la estupida de Joe Crece El odio en corazones crece Tras son principales Por lo que tanto fallece si la sabe controlar Después de la excepción la sabe que va prematuramente Vanece Joe Crece ¡Oh, oh! ¡Que lo calizamos, batalla! ¡Malo arriba! ¡Mami, perdón, me jodí! ¡Me golpeo con el chote de Yogi! ¡No ando en el chote de Jogi! ¡No dirijo! El rapide trabajó ¡Usted es amigo! ¡Y si tiene que la guerra de que me robincha pa! ¡Empiéndome de sacra traba! ¡Cierra la boca que se te va a salir la baba! ¡Solo un bebé! ¡Ni pega ni naba! ¡Pamadera! ¡Pamadera! ¡Pamadera de rueda! ¡Pamadera de rueda! ¡Pamadera de rueda! ¡Sí! ¡No se acepta la derrota! ¡No se corta la boca! ¡Y le tiene la copa como y quita la roca! ¡Sí! ¡Vante con la pala! ¡Pamadera! ¡Cierra! ¡Pamadera! 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 No crees que el barrio le dan sensores No llores, después de atrapear lo que componen Se supone, este es un medio libre Porque cualquier esponio se puede expresar así Gracias a sentimiento A mi beso ya lo movimos Porque no acabanada en el tiempo normal A su pasión concepto Yo soy loco del barrio Que no lo sea porque estaré fuerte Mano arriba los que estamos vivos en Bogotá Ven y vuelve a ver Encontré el que pene Te gustan los léveres Me quito esta rima y trago que te No te prevene Como dice el capo ráquelo de nene No te prevene Pregúntalo Me quito esta rima y trago que te No te prevene Como dice el capo ráquelo de nene Es el barrio 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 Esto es preciso Con lo que le van a ganar y la pilla conmigo, baby Dote Siento por tener un dote En la voz del barrio desplazándose en el bloque En la voz del disco, botón, se vuelve para brote Esto es música real, papá Dote Siento por tener un dote En la voz del barrio desplazándose en el bloque En la voz del disco, botón, se vuelve para brote Esto es música real, papá Ya, ven, la aplicación de ya Ven, no me diste, chávez Que digo eso Y yo a la cosa de personas frías Voy por el cabo el día a día A comprar conmigo, mía La decisión fue mía Y enochece, que es mi poesía Hace mil y una creí que no llegaría Y ahora estoy aquí Quiero que festivo al día Malandía ¿Cómo? Dale que suena, recibe y si Si exacto, impacto y el acto El acto, el tacto y el acto Con el 8% Pero dicen clanes de la diosa Isis Ahora no habrá pensamientos Raíces de Que no llegaba Como dice el poema Hay el dilema que domino y que les saco Hace siete años Empecé a tener problemas Como duermo No se entrena Para destruirte Años Se les duele como un alma percaño Tendición es Ese tenés no se haga de extraño Ya me va El gorro blanco ya lo que España Vete conmigo Busca por el baño Busca por tener un bote El amor del barrio desplazándose en el bloque Conventa en tu cama Tu está fuerte para poder Esta es música real mamá Busca por tener un bote El amor del barrio desplazándose en el bloque El dolor me pido El dolor se acuerde para ca Está es música real mamá Es el amor del tiempo No es solo un momento Manifesta todo lo que en mi corazón siento Viento Y digo que no tengo enemigos Porque muchos sufren cuando mi favor ¡Viento! ¡Viento! No soy el catácter del momento Pero muchos me han olvidado por su repetición ¡Alguien no me dejas conmigo! ¡Por fin me corrompió con varios días sufriendo! ¡Pero va a cantar bien duro! ¡Para conseguir su centro! ¡Y se va a dar porque este es el que tengo mi momento es malo! ¡Cierto! El cuerpo que se encuentra en la casa y la concentración se va a saltar la madera ¡Cierto! Me explican su méxico al contrario Se va a la caer la lluvia se enteraran con los diablos ¡Loco! Solo somos en tus eventos y siguen ganando amores porque no ser más desatilities ¡Diguinos tú assedulso pero es el que quita y equita Luginos a veras ¡Pero hita! ya te camina por las cienitas Aquí están las atras en los upones para cadernos las tablitas lo de isión del monte en la voz de varios es tras que se coloque cuando este discóşa p都é Hay una música en real para la muerte ¡Suscríbete! 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 por eso no le puse una vigilia por veces que muchos me tienen envidia comenzará la desidia con los malos corazón y su reciña yo solo juro por mi abuela emilia no eres ni traicionero eres un pobre perro carroñero que ni siquiera te quieren en el grero que sigo firme desde donde no hasta el turnero con el desespero y mordirte las manos del tipo sincero siempre va a ser la sombra de mi sombra no podrá dejarme en los lugares donde se me nombra ponga las alfombras no quiere ensuciar mi zapatilla su ídolo jose gregorio palencia a ser niño niño dímelo ya dímelo hey hey el me gusta solo cuando es problemático le hago los besos y me rezo fino del barrio yo un dinosaurio música de calle cubo con el pataño esta mierda nunca nos la pasa en la radio si que sigo en el volumen se responde caro si le pones y ni la crack no producimos música marada como dice el cabito el chico se te rescata saca vínulo manda su heredita a tus imanos es ridículo ya que no vengas en ridículo es ridículo para que te chocas del vehículo con una boca se le queda que no creo lea lea boca que tiene los chopis apuesta el tubo ocha para que la se movi para que oca riebe que lo vea tu poder como se llegue a mi pueblo llego chacarate la cajera a donde se quieran maracayera si cuantas culo si cuantas el panza de una batera espera un momento y subete a la acera o te vuelan a la bollera en una rilla que alguien quiera pero soy el choco de la chaco por inmunos la velocidad de rato la que siempre los confuso la gente que no se la que siempre me ha visto la canalla cerrada que ahora te correrá el punto whatever que llego el chimpiti que eso lo celebre como haremos del fin whatever que llego el chimpiti que eso lo celebre que eso lo celebre que eso lo celebre whatever que llego el chimpiti que eso lo celebre haremos del fin no debería que llego el chimpiti que eso lo celebre no basta que la turna pa' viste huelga en un coche huelga hey que no hay nada que cuantas fue que huelga mientras iba a leque en la huelga no se me pongan de gas casi miro desde un kilo así que no lo cuido que lo que quiero caos del asilo piro si no hay nada de interés me retiro tranquila, tranquilo como un cabello y un chino con un asilo cuida tu chimpiti que llego el chimpiti somos ronigrippi la envidia se te sale poro poro y más cuando a tu cuba le quita mi lloro el feo duro un diricita automático que con personas y con el intelecto cloro marco de los c que es mi gran de mi mente que se convocó y se contra de la corriente y me tengo para color y más agro y se lo van a tu lado que vive en el marco ay baby marcha x marcha marcha muchach e marcha muy اح ¡Suscríbete! 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 Yo, me gusta verte entre mi ventura, caminando hacia la ventana, dime más, dime la gana, 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 dime la g En la infinidad del cielo Hay un banco abandonado en el cual yo quiero Despedirme de tu mano La brisa batiendo tu cabello blanco Y qué es En el mundo donde no existan condiciones Donde solo tú seas todo Donde solo Dios sea lo que tú te propones Uno de los puestos y amigos están vivos en el barrio Nos ponemos de gratis, gracias por el corazón